Noche de viento Noche de luna otra vez Creyendo que puedo hacer Que veas lo que no quieres ver Que estoy a tus pies No fui, no vi Solo canté Sin palabras Esta vez me pude A rodar por los campos Que un día yo inventé y sembré Mostré color Convencida de que había otro atardecer Donde vibraba el calor de unas alas Dentro de mi piel Convertí un desprecio en flor Críe versos molidos en son de un amor No fui, no vi Solo canté La noche entera Mostré color Convencida de que había otro atardecer Donde vibraba el calor de unas alas Dentro de mi piel Todo el tiempo En él Solo canté ily de que había otro atardecer La noche entera La noche entera A motors a jour El tiempo Y se les está Podría